¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así lo afirma el entrenador de Olimpia, Pedro Antonio Troglio. Esta y más informaciones a continuación en su noticiero, Impacto BTV, el poder de la noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto BTV, hoy martes 3 de marzo. Agradecidos con Dios y con usted, por supuesto, por estar pendiente de este espacio informativo. Ruth, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fer, ya listos para informar a la comunidad nacional e internacional. Así es, de inmediato comenzamos porque ante el temor de cierre de empresas por la inminente llegada del coronavirus al país, el sector maquila trabaja en la implementación de un protocolo sanitario para sus empleados. Las empresas maquiladoras manejan miles de trabajadores en espacios cerrados. Es por ello que ya están trabajando en un protocolo sanitario para sus colaboradores. Y así de esta manera evitar que se contagien del coronavirus si este llega al país. Bueno, sí, la industria desde hace 15 días empezó a abordar este tema con enorme preocupación, pero sobre todo ser proactivos y evitar que vaya a causar daño. Hay reuniones que ya se realizaron con las autoridades de salud, las empresas están sobre el tema de educar a sus trabajadores, sobre todo medidas preventivas, ¿verdad? Pero no le quepa duda que la industria actuará muy en serio, de manera muy responsable para evitar que esto vaya a causar daño. Una epidemia de coronavirus en el país podría provocar el cierre de muchas empresas, asegura el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, por lo que es necesario que los empresarios tomen las precauciones del caso. Debemos de trabajar, debemos de ser conscientes y hacer conciencia de que mucho de la población depende de sus trabajos. Y el faltar un día del trabajo les va a perjudicar. Y esto no va a ser de un solo día de faltar al trabajo, sino van a ser más de un mes. ¿Cuál es el ciclo que se va a cerrar? Mire, cierre de empresas. Acuérdense que nosotros dependemos, el 75% de la producción del país depende del sector MIPIME. Y si el sector MIPIME empieza a cerrar por no contar con mano de obra y principalmente porque sus dueños estén enfermos, vamos a tener cierres y vamos a tener una economía bien débil. Así que a trabajar y a tener conciencia de todos los aspectos. Por su parte, el secretario del Trabajo asegura que ya están tomando medidas drásticas en los puertos, aeropuertos y aduanas terrestres, para que los trabajadores implementen un protocolo que evite que se contagien con el COVID-19. Vamos a implementar lo que es un protocolo de higiene y medidas preventivas para el coronavirus, el cual es de obligatorio funcionamiento por parte de patronos y trabajadores en todos los aeropuertos, todos los puertos y aduanas. Esto va a conllevar una serie de medidas de protección que tienen que ver con mascarillas, tienen que ver con uso de guantes de látex, la proporción de uso de antibacterial del 70% de alcohol y sobre todo el manejo interno de los aeropuertos. Por lo tanto, a partir de hoy, si un empleador no cumple estas disposiciones, podrá ser sancionado para la inspección. Si el coronavirus llegara al país sería un duro golpe para la economía nacional, aseguran los empresarios, porque se elevaría el ausentismo laboral, provocando una baja producción que llevaría a la quiebra a cualquier empresa. Con imágenes de Freddy Espinal, les informo Luis Durón para Impacto BTV. Autoridades de la Secretaría de Trabajo implementan el protocolo de seguridad en terminales aéreas, terrestres y marítimas para evitar el contagio de coronavirus y advierten que están aplicando multas hasta de 100 mil empiras a quienes se nieguen a cumplir dichos protocolos. En el Aeropuerto Internacional de Toncontín, hoy podíamos observar que colaboradores ya portaban su mascarilla, guantes y utilizaban gel antibacterial en sus manos, debido a que comenzaron a extremar las medidas de prevención e higiene para evitar contagios de coronavirus ante la posible llegada del virus al país. Vamos a implementar a partir de hoy un protocolo de prevención e higiene en todos los aeropuertos, puertos y aduanas. Esto es importante, va a ser de estricto cumplimiento, es obligatorio. No todos los protocolos son iguales, porque no todos los empleadores o trabajadores tienen la misma exposición al problema, porque va a sacar un acta por empleador con un checklist, una lista de lo que tiene que tener, se va a emplazar para que a ese trabajador se le cubra de estas medidas que son de protección. El Secretario de Trabajo advirtió que estarán aplicando multas hasta de 100 mil empiras a quienes no cumplan con el protocolo de prevención que estará bajo estricta vigilancia en aeropuertos, puertos y aduanas. Esto recae sobre los empleadores, ¿verdad? Igual vamos a estar vigilando los trabajadores, porque no solamente es un tema de empleadores, es un tema que el trabajador está obligado también a usar el protocolo, así que nosotros por eso vamos a estar viniendo todos los días a los aeropuertos, vamos a hacer inspecciones selectivas de cumplimiento del protocolo. Por su parte, las autoridades de esta terminal aérea están en la mejor disposición de colaborar junto a sus empleados en cumplir con las medidas de prevención e higiene requeridas. Cada entidad, cada empresa, cada persona que trabaja aquí, lo que menos queremos es tener ese contagio y con los inspectores que están de parte de la Secretaría del Trabajo, ellos se van a encargar de ir a cada empresa y van a ver, como dijo el señor ministro, dependiendo del área donde están más involucrados, hay ciertos equipos que van a poder usar más o usar menos. Ante la amenaza de que el COVID-19 llegue a Honduras, dado que más de 70 países registran contagios y cerca de 2.300 personas han muerto, autoridades le piden a los trabajadores de terminales aéreas, terrestres y marítimas acatar las medidas de prevención. En otro orden de noticias, dirigentes de oposición afirman que no han desistido de su plan de convocar a un paro nacional, sin embargo, sostienen que el mismo se llevará a cabo hasta que toda la sociedad hondureña esté de acuerdo en poner un alto a las actuales políticas del gobierno. El tan esperado paro nacional parece que nunca se llevará a cabo, así lo anuncian dirigentes de la oposición, asegurando que el mismo solo será posible cuando todos los sectores de la sociedad hondureña se pongan de acuerdo para poder crear presión a las autoridades gubernamentales. Bueno, mire, es difícil, Honduras ya está paralizada, está paralizada la economía, la gente que no aguanta la crisis humanitaria sigue saliendo de masivo éxodo, Honduras ya está paralizada, por lo menos no estamos avanzando en el sentido correcto, porque en Honduras como usted se puede imaginar, la democracia es una farsa, es una ilusión, igual que la república, entonces tenemos que trabajar juntos, aunar esfuerzos para recuperar la república y reconstruir la democracia, por lo tanto el paro nacional no se va a dar hasta que no estén las condiciones y las condiciones no hay para un verdadero paro nacional porque el país está dividido, secuestrado. Lo más aconsejable es la unidad de todos los sectores que es una pieza crucial para poder hacer un alto a toda la demagogia que se vive en Honduras, aseguran líderes opositores. Que los sectores que están en contra de esa manipulación hagan un alto y unan intereses con un solo objetivo, evitar que esta narcodictadura continúe en el poder de la nación, sectores sociales, sectores empresariales, porque esta lucha es para todos y de todos, es por Honduras, ya no es una lucha eminentemente partidaria ni exclusivamente política. A pesar de que la idea de paralizar el país se mantuvo fuerte por unos días, la misma quedó en el aire y fue, aseguran expertos, llamará a Detusa, pues de no existir una coordinación apropiada para paralizar el país, de nada sirve hacer convocatorias vacías. Con imágenes de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, les informó Efer Guevara. Representantes de partidos políticos expresan que existe una intención de limitar las posibilidades de alianzas políticas previas a un proceso de elecciones. Sin embargo, otros sectores opinan que es necesario regular los tipos de alianzas. Miembros de agrupaciones políticas critican las intenciones que tienen los legisladores de limitar el tema de las alianzas previas a procesos eleccionarios, catalogándolo de golpe a la oposición. Que quieren restringir las alianzas, especialmente a los partidos nuevos, como el Partido Zapador de Honduras, diciendo que por ser la primera vez tienen que demostrar su caudal político del 2% y bajo esa excusa que no podrán hacer alianzas. Si eso es cierto, dejarían al Partido Zapador de Honduras legalmente fuera de una alianza. Sería un golpe a la oposición. Yo espero que no lo hagan, que se van a echar para atrás porque eso va a venir a empañar el tema electoral. Por otra parte, dirigentes del partido de gobierno expresan que no existe tal limitante pero sí reglas, como el caso de no formar alianzas a un mes o menos tiempo antes de las elecciones porque eso entorpecería el proceso. Estamos tratando de habilitar el derecho a aliarse como la gente quiera, como quieran los partidos políticos. Lo único es que sí se tiene que establecer un plazo máximo en que deben producirse las alianzas entre partidos políticos porque el Tribunal tiene que, el Consejo Nacional Electoral tiene que proceder a hacer la documentación de las metas electorales. Hasta el momento las reformas que han surgido han sido catalogadas como cosméticas. Sin embargo, se pretende dentro de esas reformas limitar el tema del financiamiento a partidos por la deuda política. Todas las cantidades que se fueron publicadas, los partidos minoritarios, aunque solo obtuvieron 3 o 4 mil votos, se les asignó 9 millones. Eso equivale que a los partidos mayoritarios se les pagó 39 lempiras por un voto y a los partidos pequeños se les pagó 3 mil lempiras por cada voto. Con gran polémica se trata el tema de las reformas a favor muchos en contra otros y es la pugna de si se harán de manera transparente o buscarán beneficiar a sectores dichas reformas. Con imágenes de Luis Carcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. Una nueva alianza política de cara al próximo proceso electoral ve la luz en Honduras. Se trata de los partidos Liberal y PINU que ahora unen esfuerzos para cerrar filas contra la reelección y apostarle a la segunda vuelta. El Partido Liberal y el Partido de Innovación y Unidad Socialdemócrata PINU anunciaron este día una alianza para manifestar su rechazo a la reelección presidencial. Asimismo, apoyar el tema de la segunda vuelta electoral y conformar mesas electorales. Dirigentes de ambos partidos afirman que dicha asociación es con el objetivo de poner un alto a la corrupción que actualmente impera en el país en todos sus ámbitos. Bueno, que es un primer paso, es un primer paso que dos instituciones políticas se unan en un esfuerzo de país y que dan este primer paso, este primer paso para consolidar a la oposición. Bienvenidos todos los demás sectores, aquí no hay protagonismo ni condicionamiento, más que Honduras, lo que queremos es lo mejor para nuestro país. Coincidimos en posturas, en este caso en el tema de reformas electorales, lo concerniente a la reelección presidencial que no está estipulada en nuestra Constitución, la segunda vuelta que para nosotros es un imperativo de las reformas electorales y la conformación de las mesas electorales para asegurar un proceso transparente y limpio. Asimismo, hicieron un llamado a los partidos emergentes para que formen parte de esta nueva alianza política, para así fortalecer la lucha ante la mala política hondureña. No solamente es hacer una alianza con un partido, sino que este es el principio para para que la ciudadanía se entere de que hay que integrarse a una alianza para poder competir en las elecciones. Contra la reelección, a favor de la segunda vuelta y la transparencia en mesas electorales, son los principales ejes de esta nueva alianza política que hace un llamado a la ciudadanía y a partidos minoritarios a que se sumen para poder revitalizar la institucionalidad del país. Con imágenes de Ángel Maradiaga para Impacto BTV, les informó Efer Guevara. Autoridades de la dirección departamental Francisco Morazán informaron que será hasta en el mes de abril que se oficializará el nombramiento de plazas docentes, esto debido a que la junta de selección continúa en el proceso de examinación. El proceso para nombrar a los maestros que obtuvieron una plaza en Francisco Morazán avanza más lento que una tortuga, debido a que las autoridades de educación informaron que hasta el próximo mes de abril se estará finalizando con este proceso, para poder esclarecer los reclamos de los docentes que participaron durante este proceso de extensión. Nosotros vamos a comenzar a hacer el trabajo administrativo en el mes de marzo, van a nombrarse a partir del primero de abril. Hay algunos puntos que la junta todavía no se ha puesto de acuerdo, porque en ellos convergen seis colegios magisteriales y es un tanto difícil por el poder que ellos quieren tener dentro de la junta. La dirigencia magisterial asegura que se mantiene vigilante de este proceso, debido a que tanto retraso genera desconfianza y temen que no se siga el proceso tal y como lo indica la ley, y se puedan dar actos de corrupción en el nombramiento de las plazas. Se conocieron todos los casos. Hay un acta ya que aproxima a las partes sobre la reclamación que hacen los compañeros que concursaron y obtuvieron la nota mínima, que es 75. y ahorita se entra a una revisión de expedientes, conforme a médicos, a derechos. Hasta la fecha, más de 2.000 plazas en el departamento de Francisco Morazán continúan sin ser otorgadas, mientras los docentes que ganaron el concurso exigen su nombramiento y los estudiantes en las aulas de clase continúan a la espera de un maestro. Con imágenes de Carlos Zelaya, Berari Borjas, Impacto BTV. Un policía resultó herido durante un enfrentamiento que sostuvieron supuestos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con los agentes del orden en un tramo del Boulevard Suyapa, en Tegucigalpa. La protesta inició en horas de la tarde para exigir la aplicación de la justicia contra los autores intelectuales del crimen del ambientalista hondureña Berta Cáceres, que hoy cumple cuatro años de fallecida. Los manifestantes se tomaron un segmento del referido Boulevard, impidiendo el paso de vehículos, por lo que un grupo de policías antimotines se hizo presente para tratar de mediar en el problema. Sin embargo, los agentes fueron recibidos a pedradas por parte de los quejosos que se cubrían el rostro con pasamontañas. Al final se produjo una nueva batalla campal entre agentes y estudiantes en medio de las detonaciones de bombas lacrimógenas y pedradas que provocaron el caos. Siete de la noche con diecisiete minutos, hacemos nuestra primera pausa comercial. En breve continuamos con más información, no nos cambia. Continuamos con más información en Impacto BTV. Miembros de la Comisión Reguladora de Energía aseguran que con los racionamientos de energía previstos por la estatal eléctrica no se justifican debido a que hay otras salidas a la crisis que enfrenta el ENE actualmente. Diputados miembros de la Comisión Reguladora de Energía manifiestan que los anuncios que se dieron de posibles racionamientos para mediados o finales del mes de marzo son abusivos, ya que no existe una verdadera justificación para afectar a la población de esa manera. La Junta Interventora y lo que doña Miriam Guzmán nos dejó claro ante el Congreso Nacional, ante la Comisión de Energía 1 y 2, es que la campaña de supuestos racionamientos en la segunda quincena de este mes de marzo, no hay un argumento técnico, científico ni jurídico que lo garantice que van a haber racionamientos y que si hubiera necesidad de que porque el parque energético no pueda producir energía que se consume en Honduras, se comprará ante el mercado de oportunidad o energía mercante. Por otra parte, otros manifiestan que los racionamientos son parte de una mala campaña ya que existe lo suficiente para mantener con energía a la ciudadanía. De los 298 municipios, ahorita por lo menos hay 40 municipios que no tienen energía eléctrica y los cortes son hasta de 8 o 10 horas. Entonces el tema del racionamiento creemos que fue una presión mediática que montaron algunas compañías porque el ENE tiene 300 y pico de megas de excedente, entonces no había necesidad de declarar una cuestión de mucha irresponsabilidad para hacer negocios por unos pociones, si esos contratos son millonarios, hay cláusulas que son de costo firme en dólares, solo por tener el equipo parado ahí hay que estarles pagando una millonada de dólares. Diversos sectores han denunciado que los racionamientos solo afectan al más pobre, paralizando a la pequeña empresa. Por otra parte, han anunciado que están en la revisión del contrato con Energía Honduras para ver si hubo o no un incumplimiento de las partes y de esta manera tomar acciones. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, Pablo Martínez. Trigentes obreros rechazan los racionamientos de agua por parte del SANA a quienes extendieron de 7 a 10 días los horarios en que los capitalinos recibirán el vital líquido, lo que ha disparado los precios de los vendedores de agua quienes se aprovechan de la necesidad de la población. El agua nos está llegando una vez a la semana, pero ahora están hablando hasta de 10 días, van a ser tres veces al mes. ¿Cómo puede? Y aparte de eso, es poco tiempo. La generación que le dan a la gente para que pueda adquirir ese servicio tan vital como es el agua, son pocas horas, no hay presión, la gente no tiene la capacidad de llenar una pila. Entonces nos están jorobando la vida porque ahora tenemos que comprar caros el agua con esas cisternas que andan vendiendo a 50 lempiras el barril. No hay capacidad, una familia tiene que gastar más de mil o dos mil lempiras en el suministro de agua que tiene que comprarle a esas cisternas que andan por todos los barrios. Y al final de cuentas, pues la ENE no resuelve absolutamente nada, ¿verdad? Hemos visto que dependemos porque no hay ninguna planificación de si llueve o no llueve. Las represas no tienen en este momento la capacidad para seguir brindando ese flujo de agua que necesitamos, que necesitamos todo el pueblo. El superintendente de concesiones, Leo Castellón, asegura que revisarán la fórmula que aplica la empresa COVID para definir los aumentos a las tarifas del peaje. Los empresarios continúan exigiendo que se revise el contrato de la Asociación Pública Privada de COVID porque cada año le suben el precio al peaje, aun y cuando ellos no construyeron la carretera, asegura el presidente de la cúpula empresarial. Mire, el aumento al peaje le impacta a todos los hondureños. Es por eso que pedimos una revisión exhaustiva al contrato de COVID para ver si está cumpliendo con lo que prometió en el contrato. Para nosotros esta concesión fue desafortunada ya que la carretera había sido construida en casi su totalidad por los fondos de la Cuenta del Milenio y ellos están cobrando cifras millonarias por algo que no construyeron en su totalidad. El presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa asegura que los incrementos a los costos de producción de las empresas afectan a toda la actividad comercial. Desde cualquier incremento en costos afecta, afecta la productividad, afecta los márgenes que pueden servir para reinversión, afecta los márgenes que pueden servir para ampliar la base de empleados. O sea, tratamos de mantener los incrementos en costos al mínimo para poder seguir siendo competitivos. Por su parte, el superintendente de concesiones asegura que revisarán la fórmula que aplica la concesionaria COVID para aumentar el valor del peaje. La revisión toma un proceso matemático, toma un proceso de consulta. Posiblemente al final de esta semana podremos validar la aplicación de esta fórmula. Sin embargo, le repito, la concesionaria, dentro de sus parámetros, dentro de lo que rige el contrato, asumimos que ha tomado esta decisión con suficiente responsabilidad y que conoce el beneficio que tienen los usuarios y el beneficio que tiene el Estado a través de este corredor logístico. El titular de la superintendencia de concesiones deja claro que lo único que pueden hacer es revisar la fórmula y no el contrato, porque este ya fue aprobado por el Poder Legislativo. Con imágenes de Freddy Espinales, informó Luis Durón para Impacto BTV. La Secretaría de Turismo realizó el lanzamiento de la campaña de verano Descúbreme, soy Honduras, con el objetivo de incentivar el turismo interno por medio de la movilización y la afluencia de turistas en los diferentes destinos del país. La noticia positiva es presentada gracias a uno, un compromiso con el futuro. La temporada de verano ha dado inicio y las vacaciones de Semana Santa se aproximan. Es por ello que la Secretaría de Turismo lanzó la campaña de verano denominada Descúbreme, soy Honduras, para incentivar a turistas nacionales y extranjeros a disfrutar de las maravillas que posee el país. ¿De qué se trata? Pues de enseñarle a los hondureños esos rincones tan especiales y motivarlos a que se queden en casa para este verano, esta Semana Santa, que la disfruten acá, porque hay tantos rincones especiales donde poder salir a disfrutar del verano. No solo tenemos sol y playa, aunque sabemos que los hondureños en este calorcito nos gusta, por supuesto, ir a la playa. Sin embargo, tenemos ríos, tenemos lagos, tenemos cataratas, tenemos cuevas, tenemos montañas. Por su parte, los empresarios del turismo esperan que más de 3 millones de vacacionistas se movilicen durante esta Semana Santa para dejar una excelente derrama económica e incrementar los empleos durante la Semana Mayor. Esos 3.5 millones de personas que se muevan dejan una derrama económica de alrededor de 7.000 a 10.000 millones de lempiras en un intercambio comercial. Y los que nos visitan de afuera, que son unas 30.000 personas, durante la Semana Santa te dejan una derrama económica de unos 10 millones de dólares en divisas. Los paquetes turísticos a precios accesibles para el bolsillo de los hondureños ya están disponibles, así como el plan de seguridad a ejecutar para que los turistas disfruten de unas inolvidables vacaciones. Con imágenes de Carlos Zelaya, Berari Borjas, Impacto BTV. Los hondureños, tenemos tanto de qué estar orgullosos. De nuestra gente, servicial, amable, exitosa. Orgullosos de nuestro trabajo y de dar lo mejor para llegar más lejos. Ese orgullo va dentro de uno. La empresa que nació en Honduras y que lleva más allá lo bueno que los hondureños podemos hacer. Esto es lo que hay dentro de uno. Un compromiso con el futuro. La noticia positiva fue presentada gracias a uno. Un compromiso con el futuro. A partir del 11 de junio, la aerolínea Spirit Airlines realizará un vuelo directo entre San Pedro Sula y Nueva Orleans. Los vuelos serán tres veces por semana y operados por Airbus 3A320. La nueva ruta aérea refleja el compromiso de conectar a hondureños entre ambas ciudades. Así lo establece Camilo Martelo, ejecutivo de Spirit. Hoy estamos muy orgullosos y felices de anunciar que a partir del día 11 de junio estaremos conectando Sin Escala a la ciudad de San Pedro Sula con la ciudad de Nueva Orleans en el estado de Luciana y vamos a ser la única aerolínea que ofrecerá este servicio Sin Escala entre ambas ciudades. Con esta nueva ruta, nuestra compañía es parte de nuestro compromiso con invertir en nuestros pasajeros, conectando al pueblo hondureño con sus negocios, con sus familiares y sus amigos entre ambas ciudades. Estamos muy orgullosos de los muchos años que llevamos operando en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras y ahora le damos la más cordial bienvenida a esta nueva ruta que empezamos a volar el día 11 de junio. El presidente Juan Orlando Hernández inauguró este día el tercer centro de capacitación y café esto en la ciudad de Danlí, El Paraíso, donde más de 5.000 jóvenes serán capacitados como baristas y además aprenderán a darle valor agregado al grano aromático hondureño y así obtener un mejor precio en el mercado internacional. Pero ahora estamos enfrentando algo. El precio del café en los últimos años, ustedes saben que ha estado por encima, por debajo, perdón, de los costos. Entonces tenemos que apuntarle a lo que le estamos apuntando aquí, a agregarle valor al café. Y para agregarle valor al café tenemos que innovar, tenemos que enseñar, tenemos que llevar ese conocimiento a la finca. Por eso, cuando fuimos a Nestlé, nos hicieron la presentación de este proyecto y hablaban en aquel momento de 5.000 jóvenes. Y nos miramos a los ojos con uno de los altos ejecutivos de Nestlé y los dos coincidimos que era muy poco. Y dijimos, no, 5.000 es muy poco para la dimensión de Honduras. Tenemos que apostarle a 25.000. Y dijeron entonces, ajá, ¿y el dinero? Porque para todos se ocupa dinero. Y estaba Terence ahí y decíamos, bueno, no solo hay centros, no solo vamos a construir centros, porque en el municipio de Comayagua, en La Libertad, se construyó un centro. Ya existen centros construidos. La universidad tiene campos por muchos lugares del país y es la universidad de nosotros, del pueblo. No solamente estamos hablando de varismo, de catación, sino de enseñar prácticas mínimas para dar ese salto a lo que yo llamaría, no sé si a otros le van a poner otro nombre, a la tercera generación de producción de café. Donde ya tenemos que entrarle a una tecnificación, al tema de cafés especiales, todo lo que es agregarle valor, pero también entender que ahora el musílago de café representa un valor muy importante. El primer centro de innovación de café en el mundo para sacarle valor, agregarle valor al productor con todos estos elementos, está aquí en Tupacenti. Debemos cumplir con nuestro segundo compromiso comercial de la noche. Después de estos breves anuncios, más información. Continuamos con más información. Un pastor que lideraba una iglesia evangélica en el municipio de Salamao Lancho fue capturado por agentes de la dirección policial de investigaciones. Acusado, escuche usted, nada más y nada menos que de abusar sexualmente de una menor de 13 años que junto a su familia se congregaba en su iglesia. Han realizado dos importantes capturas. Una de ellas se trata de un ciudadano de 32 años de edad quien es pastor de una iglesia en ese sector de Jutical Paolancho y a quien se le ha ejecutado una orden de captura por suponerlo responsable del delito de violación especial en perjuicio de una víctima, testigo protegida de 13 años de edad, a quien bajo engaños y utilizando pues como pretexto el obsequio de un teléfono celular mediante el cual se comunicaba con esta menor, la trasladó hasta el municipio de Salamá donde posteriormente abusó de ella y hasta donde miembros de la dirección policial de investigaciones procedieron a recuperar esta menor y él ya se encuentra pues en manos de las autoridades judiciales que emitieron la correspondiente orden. En ese mismo municipio de Jutical Paolancho pues también fue ejecutada una orden de captura a un ciudadano de 22 años de edad y a quien se le supone responsable del delito de asesinato en perjuicio de Oscar René Turcios Amador. La orden fue emitida en enero de este año 2020 y fue ejecutada en la aldea Los Castaños de Jutical Paolancho. Y a prisión fue enviado José Roberto Aguilar acusado por el delito de violación especial y actos de lujuria en perjuicio de cuatro niñas de 7, 8, 9 y 11 años de edad. El repudiable hecho se registró en una colonia capitalina cuando el depravado aprovechó que las pequeñas quienes permanecían bajo el cuidado de su esposa habían quedado solas y abusó sexualmente de ellas. Hoy se han llevado a cabo dos audícias iniciales. La primera para José Roberto Aguilar acusado por los delitos de violación especial y actos de lujuria agravados en perjuicio de cuatro niñas. Este ciudadano pues era un ayudante en una iglesia evangélica ubicada en una colonia capitalina. Su madrastra las dejaba al cuidado de la esposa de él y de este ciudadano que aprovechaba y supuestamente pues las abusaba. El día de hoy el juez ha dictado auto-deformar procesamiento y la medida de prisión preventiva por ambos delitos por violación especial y actos de lujuria agravados. Las edades son siete, ocho, diez y once años. Están pues ya por esta razón pues el juez dictó se encontró el mínimo indicio racional de participación en este ilícito por esa razón pues el juez ha dictado el auto-deformar procesamiento y la medida de prisión preventiva. La operación Tridente fue activada en diferentes puntos de la zona norte con el objetivo de desarticular bandas criminales dedicadas al sicariato en San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés. Este día se lanzó oficialmente la operación Tridente misma que tenía como objetivo desarticular redes de sicariato en San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés. Entre los resultados se dieron diferentes capturas y decomiso de armas de alto poder que eran utilizadas para realizar estos crímenes contra la vida. La banda del negro y la banda de los militones a quienes se le está vinculando a los hechos criminales que han ocurrido en ambos municipios así como también en ese corredor de Choloma a Puerto Cortés. Hasta el momento se ha reportado la captura de Manuel de Jesús Méndez Banegas, Justo Daniel Zapata Cárdenas, Rudy Vidal Reyes Santos. Se está haciendo un rastreo en todo lo que es la zona por ser zonas montañosas. Hablamos de Baracoa, Puente Alto, Río Chiquito, Vijao donde se presume que estas estructuras se han ido a refugiar para evadir el brazo de la justicia. Y esperamos que en el transcurso ya de la operación se tengan resultados mucho mayores en cuanto a la decomiso de evidencias y captura de más individuos que forman parte de esta estructura. En el caso de la banda del negro tenía su accional en Choloma donde se dedicaba al andalcomenudeo, al sicariato y a la extorsión. Parte de esta estructura ya guarda prisión incluso su mismo cabecilla y han quedado todavía pequeñas estructuras que se esperan en el transcurso de esta operación darles captura. Siempre en el marco de las diferentes saturaciones que se dieron en la capital industrial, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas con la colaboración de la policía militar realizaron la captura de tres supuestos cabecillas de la banda Pandilla 18 que también están relacionados con varios crímenes violentos en la zona norte. Al momento de ser capturados se les decomisó tres armas de fuego, una de uso prohibido y dos armas cortas. Cabe mencionar que el arma larga es propiedad de la Policía Nacional de Honduras y estas están siendo investigadas también para tratar de establecer si habrían sido utilizadas en los hechos violentos ocurridos en el sector de Chamelecón. Asimismo, se les decomisaron dos teléfonos celulares que eran utilizados para coordinar acciones delictivas. Los organismos de justicia mantendrán estos operativos sorpresivos en diferentes puntos específicos de la zona norte para dar con las estructuras criminales que mantienen en zozobra a la población y que siguen operando sin ser llevados a la justicia. Con las imágenes de mi compañero Alexander Pineda Paz para Impacto BTV les informó Samuel Cuello. Giovanni Daniel Fuentes Ramírez es un supuesto narcotraficante hondureño ligado a Tony Hernández quien fue arrestado por agentes de la DEA en Miami, Florida. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detuvo el pasado domingo a Giovanni Daniel Fuentes Ramírez acusándolo de conspirar con políticos y policías hondureños de alto rango incluido el presidente Juan Orlando Hernández y su hermano encarcelado Juan Antonio Hernández para operar un laboratorio de cocaína y transportarla por aire y mar sin ningún impedimento según un comunicado de los fiscales federales en ese distrito publicado este día. El hondureño de 50 años de edad fue presentado el lunes por la tarde en un tribunal federal de Miami y se estima que acusa directamente al excongresista Tony Hernández quien fue declarado culpable en Nueva York el año pasado de tráfico de drogas y enfrentará su sentencia este 15 de abril. El presidente Juan Orlando Hernández también fue nombrado como un conspirador no acusado en el mismo caso. De acuerdo con las acusaciones contenidas en la demanda en contra de Fuentes Ramírez entre el 2004 y el 2020 varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros países trabajaron juntas con el apoyo de políticos y funcionarios para recibir cargas de toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde entre otros países Colombia a través de rutas aéreas y marítimas hacia la frontera con Guatemala y finalmente a los Estados Unidos pagando millonarios sobornos a las autoridades quienes además ofrecieron protección de las fuerzas armadas y policiales. En tal sentido el presidente hondureño mediante un tuit desde la cuenta de casa presidencial negó las acusaciones insistiendo en que se trata de afirmaciones infundadas procedentes de criminales que buscan una reducción de penas en la Unión Americana. La agencia estadounidense antinarcóticos y los fiscales en Nueva York han pasado años investigando lo que llaman una alianza limpia de funcionarios hondureños y narcotraficantes según la agente especial a cargo de la DEA Wendy Wolcock en su testimonio jurado ante los tribunales. Para Impacto BTV les informó Ruth Muñoz. Y ante esta noticia Casa de Gobierno ha emitido el siguiente comunicado que cita lo siguiente nuevamente los narcotraficantes acuden a la misma táctica para desacreditar al único gobierno que los ha enfrentado con valentía para desarticular sus imperios del crimen e impunidad creando una nueva historia falsa sin sustento basada solamente por declaraciones de delincuentes sin pruebas y sin respaldo como si se pudiera confiar en su desprestigiada palabra. Lo que estamos viendo ahora es el capítulo segundo del mismo guión del año pasado. Se trata de una conspiración para socavar al gobierno motivado por un deseo de venganza de los 23 narcotraficantes que han sido extraditados o que han tenido que huir del país y entregarse a Estados Unidos para evitar ser capturados en Honduras. Confabulados además con miembros de la oposición política en Honduras y grupos internacionales del crimen organizado. Las declaraciones de asesinos confesos y conocidos narcotraficantes se contrastan con hechos tangibles acciones reales que el gobierno de Juan Orlando Hernández ha llevado a cabo para combatir el tráfico de drogas en Honduras hasta convertir al país en un territorio hostil para sus actividades ilícitas que estaban llenando de sangre y luto a las familias hondureñas. En su cuarto párrafo el comunicado señala que más de 6 mil personas han sido detenidas por narcotráfico 500 bandas desarticuladas decomisados cerca de 19 mil kilos de cocaína 1300 kilos de cocaína líquida 162 mil plantas de coca más de 175 mil libras y cerca de un millón de plantas de marihuana incautadas además de 19 narcolaboratorios desmantelados 263 áreas clandestinas de aterrizaje inhabilitadas y cerca de 1800 bienes incautados a narcotraficantes hablan por sí solos lo que este gobierno ha hecho en contra del narcotráfico nunca antes nadie lo había hecho tanto así que un informe del comando sur de Estados Unidos establece que antes de la administración de Juan Orlando Hernández el 70% de la droga que llegaba a ese país pasaba por Honduras mientras que para el 2019 esa misma cantidad o entidad certificó que esa cantidad había reducido a solo el 2% Honduras es un aliado de confianza reza el comunicado emitido el 25 de febrero de este año del comando sur estas acciones son razones suficientes para la campaña internacional de venganza de los narcotraficantes que ahora por primera vez se están viendo arrinconados por un gobierno y sus socios que los han combatido valientemente finaliza el comunicado emitido en Tegucigalpa este 3 de marzo del año en curso no queda tiempo para más solo para invitarle a que mañana Ruth en punto de las 6 y 45 de la mañana se despierta con hola Honduras se informe con nosotros y por supuesto a la 1 de la tarde nuestra emisión mediano continúe también su día conociendo lo que pasa en toda Honduras y el mundo Ruth muy buenas noches muy buenas noches Efer sin tiempo para más nosotros nos despedimos deseando que Dios les bendiga que nos despedimos a la 1 de la tarde y el mundo